El museo de la memoria y los derechos humanos El museo de la memoria y los derechos humanos El museo de la memoria y los derechos humanos Que escuchemos esas voces, que tengan espacio para que sus experiencias de vida Sus miradas, sus reflexiones con todo lo vivido en el presente También sean parte de nuestra memoria Pero también quisiera resaltar que dentro de los testimonios hay en los nietos una capacidad de poder ver las biografías de sus abuelos y abuelas Y sentirse muy orgullosos de ellas, abuelos, abuelas y también padres y madres Quiero agradecer al museo este trabajo, levantar esta memoria en nuestros hijos, en nuestros descendientes Tremendamente valioso Hemos ido evolucionando en la forma de construir los vínculos También es una forma de iluminar la historia de Chile Y justamente como este tipo de trabajos yo creo que ayudan a reconstruir esa claridad Esa claridad El museo es una escuela Las personas aprenden a comunicarse A hacer conexiones Museo de la Memoria y los Derechos Humanos Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 intentó borrar el primer taller de arpilleras era parte de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos la agrupación fue creada por el comité pro paz un grupo ecuménico formado después del golpe para ayudar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares cuando el gobierno dejó en la ilegalidad al comité pro paz la iglesia católica creó la vicaría de la solidaridad para asumir el trabajo contra las violaciones de los derechos humanos la vicaría dio cobijo a la agrupación comprando las arpilleras del taller para venderlas a europeos y norteamericanos que la sacaban clandestinamente fuera de chile con reconocimiento en el extranjero y rango oficial dentro de la iglesia la vicaría estaba fuera del alcance del régimen militar pero las mujeres aún eran vulnerables los primeros años andar con una artillera se tenía había mucho terror no por la revisión que se hacía en hacer las micro en la calle entonces era mucho el temor que había para entregar las artilleras donde nos compraba la artillera que eran la vicaría el gobierno consideró las arpilleras como un trabajo de subversivos ellas relataban los crímenes de la dictadura como los acontecimientos ocurridos cerca del pueblo de paine de paine y la de maipo talagante y e íbamos a su lugar y a sus casas y ellas nos contaron esto que yo estoy ahora expresando en esta artillera y nos señalaban así el cerro chada o la cuesta chada que se veían los helicópteros lanzar el saco a los campesinos lo mismo que encontraron ellos en laguna de aculeo y eso es lo que yo he representado acá no sé cómo existe por su drama las mujeres cambiaron desarrollando talentos que no se conocían los cuales se atrevieron a usar de formas que jamás hubieran imaginado me decidí a trabajar en poblaciones un poco quizás haciendo el trabajo que jorge no pudo continuar haciendo diciendo está porque yo no tomarlo también un poco un poco haciendo lo que él hacía jorge era parte de un movimiento político comprometido con descubrir las muchas caras del pueblo chileno ir más enseñando folclor continúa este compromiso a veces tú te das cuenta que entre todos esos jóvenes hay algo que es de tu hijo lo encuentras ahí en uno que a lo mejor tiene sus ojos el otro tiene su pelo su forma de hablar su decir hay montones de cosas que vas encontrando en cada uno de uno en cada uno de ellos y eso a mí me fue sirviendo como digamos como un puntal eso como que nos ha dado fuerza digo nos ha dado porque mi marido me ha acompañado en esto las canciones y bailes que irma enseña son partes de las tradiciones de los trabajadores y gente de campo de chile este baile llamado cueca es el baile nacional de chile una historia de amor entre un un hombre y una mujer y más y para y y son un que la es imposible dejar de pensar está ahí no lo puedo sacar el pensamiento y cuando alguna vez se me dice ¿por qué no te olvidas del problema? entonces me da una indignación pero me da rabia tremenda, ¿cómo puede impedir a uno que se olvida de una cosa tan dramática como es esto? el taller se convirtió en un grupo de apoyo para las mujeres juntas se transformaron en activistas el sábado 8 voy a tener el acto de mi hijo en los aromos 27-20 en el aniversario del desaparecimiento de su hijo Inelia Hermosilla reparte pañuelos los pañuelos con un dibujo de su hijo y la fecha de su desaparecimiento son un recordatorio de su detención mi hijo de 18 años fue detenido y desapareció aquí en este edificio me lo sacaron un niño estudiante también son una invitación a la ceremonia en su honor que Inelia que Inelia ha organizado para esa noche un aniversario de mi hijo que detenido desaparecido en esta fecha de aquí del edificio de ahí me lo sacaron tenía 18 años juntos si usted me lo acepta para que lo guarde y vea usted pero esto no cuesta nada si un hijo mío detenido y desaparecido ¿cuánto tiempo? 15 años y no han dado nunca una respuesta ¿qué nos hemos hecho nosotros en 15 años? no, si no es plata sin plata ¿quién quiere que me lo acepte? ah, pues esto me mucho gusto ya muchas gracias 15 años que hemos andado en la calle buscando la verdad pero ¿qué piensa usted? ¿por qué no lo recibe? pero sí sube el zapallo ¿cómo le da? sube el zapallo ¿qué es nera? zapallo camote del bueno, ¿ah? sube el zapallo toma y pilla este zapallo ¿cómo tiene el zapallo? así cuesta ¿y por qué no puede recibirle? ¿está usted? sí ¿tiene miedo? no, ¿por qué no? recibe el oro y usted es padre ¿no es cierto? sí ya está, este es un hijo el zapallo ya tenía el 8 de julio del 74 15 años ¿un zapallo? así que no lo esconda ni guárdalo ni se guarda de él y de él yo dime uno a mí señora también sube el zapallo ¿pero usted es madre? por supuesto soy abuela, bisabuela bueno, ¿y qué piensa de esto? de las detenciones ¿qué piensa usted? yo no estoy de acuerdo ¿no está de acuerdo usted? estoy de acuerdo en la libertad eso eso es bonito la libertad, la paz que llegue a la paz sí, pues por supuesto ya deme uno nomás señora sube el zapallo sube el zapallo sube el zapallo sube con nosotros que salimos todos los días a la calle a saber la verdad a querer una respuesta solidarizo con usted como madre los pañuelos son un enfrentamiento con la verdad que algunos vecinos aceptan y que otros prefieren ignorar son los ciegos son los mismos que mandan gusta hermandad yo no mando yo no imploro exijo por la verdad buscaré por cielo y tierra sin cansarme de buscar y daré la vida entera y daré la vida entera por saber uno no puede decaer no debe decaer realmente porque si no hay una lucha no hay una denuncia sobre el problema del doloroso problema que es el desaparecimiento de alguna persona entonces sentaría un precedente para que cualquier país del mundo haga exactamente lo mismo en la vicaría de la solidaridad las mujeres se preparan para una manifestación callejera las mujeres son siempre cautelosas y aprensivas en muchas ocasiones sus manifestaciones han sido disueltas por la represión trabajan rápido para no ser descubiertas evitando un enfrentamiento y que los afiches sean arrancados ¿qué considero justicia? bueno lo principal es saber la verdad sobre qué ha sido de ellos de cada uno de ellos qué pasó con todos en enero 1991 los cuerpos de 16 personas desaparecidas fueron entregados por la Moria en Santiago donde habían estado escondidos desde 1974 ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! En un viaje simbólico hacia la verdad fueron devueltos a sus familiares en Paine este es el pequeño pueblo cerca de Santiago donde desde helicópteros se tiraron cuerpos en los cerros después del golpe ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! una cadena para que puedan avanzar las carrozas Finalmente la verdad está emergiendo desde las sombras de la dictadura cuando la democracia volvió a Chile en 1990 testigos empezaron a surgir con información sobre los desaparecidos La información ha llevado a la recuperación de los restos de algunos desaparecidos. Para estas familias, la búsqueda ha terminado. Cuando el demócrata cristiano, Patricio Elwin, asumió la presidencia, creó una comisión de verdad y reconciliación para investigar las violaciones a los derechos humanos de la dictadura. Un año después, en 1991, el presidente hizo una declaración ante el pueblo con los resultados de la investigación. A continuación, se dirige al país el presidente de la república, don Patricio Elwin Azócar. El informe que hoy entrego a conocimiento público esclarece la verdad. El balance de todo el periodo arroja 2.279 víctimas, detenidos por agentes del Estado y desaparecidos 957. Esa verdad debe ser aceptada por todos. Nadie de buena fe podría desconocerla. A pesar de que el informe reveló las circunstancias de la muerte en muchos casos, otros no han sido esclarecidos. Tampoco está resuelto si los culpables de violaciones a los derechos humanos serán enjuiciados. Solo los tribunales pueden procesar y muchos jueces fueron nombrados por la dictadura. Las mujeres sienten que demasiadas preguntas aún no tienen respuesta. No hemos sabido dónde están. Y eso es lo que siempre nosotros hemos preguntado. ¿Dónde están? ¿Qué hicieron con ellos? ¿Y por qué? Que haya un juicio. Queremos la justicia y la verdad y que nos digan dónde están. Y nosotros saber dónde están, porque eso es lo único que queremos. Es dónde están, que nos digan por qué. Y lo que yo espero es que con este informe la verdad sea dicha y la justicia sea hecha de una vez por todas. Hasta que sus preguntas encuentren respuesta, las mujeres continuarán con sus denuncias públicas. Una de sus formas de denuncia es la cueca sola. Soy madre de Alfredo Roja Castañeda, detenida y desaparecido el 4 de marzo de 1975. Soy hermana de Nicomedes II Toro Bravo, detenido y desaparecido el 28 de julio de 1976. Soy madre de Héctor Marcial Garay Hermosilla, detenido y desaparecido el 8 de julio de 1974. Soy cuñada de María Regada Jerez, detenida y desaparecida el 27 de septiembre de 1973. Soy sobrina de José Santos Rocha Álvarez, detenido y desaparecido el 31 de octubre de 1975. Soy esposa de Plutarco Cusibre Navides, detenido y desaparecido el 21 de septiembre de 1973. La cueca sola. La cueca, baile nacional de Chile, es la historia de amor entre un hombre y una mujer. Una mujer baila la cueca sola porque su compañero ha desaparecido y su vida continúa sin él. Mi vida pasible era mi día, mi vida pasible era mi día, mi vida más llegó la desventura, mi vida perdí lo que más quería. Mi vida pasible era mi día, mi vida en un tiempo y dichosa. Me pregunto constante, ¿dónde te tienes? Y nadie me responde, y tú no vienes. Me pregunto constante, ¿dónde te tienes? Y tú no vienes mi alma, la que en la ausencia, ni por toda la tierra. Tido conciencia, sin ti prenda querida, triste la vida. Tido conciencia, sin ti prenda querida, triste la vida. Y tú no vienes mi vida, ¿por qué se dio esa orden? ¿Quién se toma el derecho realmente para disponer así, sin un juicio, sin nada? Y los culpables tendrán que ser juzgados. No es revancha, no es venganza. es sencillamente porque ningún asesinato puede quedar realmente impune. Música 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 El museo es una escuela Música Las personas aprenden a comunicarse a hacer conexiones Música Museo de la Memoria y los Derechos Humanos Creo que es una tremenda oportunidad el poder mostrarlo y día muy contenta de ver tanta juventud. Me gusta esa conexión que hay con la memoria del cine, en especial de recuperar la historia, recuperar la memoria. Y estoy muy contento que el 29 de noviembre va a ser para siempre el Día del Cine Chileno conmemorado en el museo y lo logramos. Música ¡Bravo, lindo! Búsqueda de la verdad que no termina nunca, pero lo importante es que haya búsqueda. Y esa es mi recomendación, ojalá les sirva de algo y hasta el próximo año. Para mí ha sido un verdadero honor poder hacer esta arpillera y agradezco nuevamente esta inmensa posibilidad que me diera el museo de la memoria. Es parte del traspaso a las nuevas generaciones, es ejemplo como este, que vean el trabajo de personas adultas que han legado tanto a nuestro país, pero que sin embargo siguen muy comprometidos y de alguna manera le pasan la aposta a las nuevas generaciones. Música Bueno, estamos en compañía de Pepe de la Vega, realizadora audiovisual, sonidista, cineasta. Estamos iniciando un recorrido por el centro de Santiago, un lugar muy especial. Y hoy también es un día especial porque hoy día es el Día del Patrimonio, es 28 de mayo del año 2023. Y estamos en el Paseo Bulnes, un lugar que queda a tres cuadras del Palacio de la Moneda y que fue bastante afectado para los días del 11 de septiembre. De hecho, aún quedan vestigios en los edificios de los disparos, los tiroteos, las ametralladoras. Te quería preguntar, no exactamente por el día del golpe, sino más bien por lo que lo antecedió, ¿no? ¿Qué hiciste tú en el año 1973, en los meses previos al golpe de Estado? Todo lo previo del 29 de junio del 73, de Mi que hacer, tuvo que ver con la finalización de la postproducción de sonido de la película Palomita Blanca, que hice con Raúl Ruiz. Y ya estaba trabajando con Pablo de la Barra en la película Queridos Compañeros. Pero justamente ese 29 de junio, algo pasó que no recuerdo, estaba tratando de recordar qué pasó, por qué partí solo. Porque salí sin camarógrafo, partí con mi grabador y me encontré con el momento en que el general Prats venía bajando por la Alameda, ya, ese día, y venía Toá, venía, venían varios bajando y le estaban pidiendo las armas a los que estaban ahí en la orilla. Y yo venía detrás de eso, con mi micrófono, bueno, y eso lo encontré años después, cuando se mostró la película La Batalla de Chile, me veo ahí detrás yo solo grabando. Y en ese momento, algo más pasó, que se volvió a retomar la cosa más acá, y corrimos. Y yo corrí con mi grabador y me escondí detrás de un camión. Y ahí escondí, miro, levanto la cabeza y al otro lado estaba Jorge Miller, con la cámara, solo. Y ahí nos encontramos, nos vimos, él estaba al otro lado del camión, algo pasó, y nos vemos, nos desaparecimos otra vez. Y andábamos con el grupo de periodistas en esa época. Entonces pasó ahí, pasó acá, después vinimos por las calles cerca de La Moneda, y después en el centro. Y ahí empezaron a suceder estas cosas que son tan recordadas ahora como la muerte del camarógrafo Leonardo. Leonardo Henrichsen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así estaba el día. Estaba medio nublado, hacía frío. y había gente fíjate que no no era como no era no era como la guerra de verdad porque andaba gente en la calle miraba, se juntaban había una una falta de cuidado con lo que estaba pasando no sabíamos pero fue es mucha cosa la que se te viene a la cabeza porque ahora voy a tener una experiencia nueva voy a estar en el lugar otra vez y no sé que me porque de verdad y si uno es honesto yo te digo la historia con el tiempo uno como que se da cuenta que la va no adornando sino que va sacando cosas va va escondiendo realidades y en ese momento era absolutamente necesario tener esa actitud con lo que pasaba no saber no conocer porque si era mucho más seguro para ti ¿tú te acuerdas del recorrido que hiciste ese día específicamente el 29 de junio de 1973 o sea ¿dónde comenzó tu dónde comenzó tu recorrido? ¿dónde me encontré con el recorrido? me encontré con el recorrido allá cerca de la calle Carmen de la calle Carmen con la Alameda y de ahí se empezó a juntar la gente que venía con el con el general y con el ministro de defensa que era José Toa y de ahí ahí yo me integré o sea como por el sector del Cerro Santa Lucía más o menos por ahí venía todo el grupo y ahí se juntaron todos los periodistas y el plano era muy bueno ese porque está el fondo mira está el fondo de la cordillera venían bajando toda la gente y la prensa se puso de este lado con la espalda para el poniente y en esa pasada fue donde se dio vuelta todo y ahí nos vinimos hacia atrás si bien la situación mejora todavía hay algunas fuerzas golpistas que no se han rendido en su retirada los tanques siguen haciendo fuego José Toa ministro de defensa intenta infundir calma ante el peligro de un nuevo enfrentamiento en esta acción es secundado por el general Piquerín ministro si no controlamos a gente aquí va a quedar una masacre por favor a ver si usted me ayuda váyanse hombre váyanse 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 por favor porque si no pueden morir a todos los generales Piquerín Sepúlveda y Prats encabezan el grupo de oficiales que sofocan el cuartelazo en cambio otros altos mandos se limitan a permanecer expectantes tal es el caso de Augusto Pinochet más tarde jefe del gobierno militar que esta vez se suma a las fuerzas leales a las 11.30 horas el general Carlos Prats asegura al ministro de defensa la rendición de los alzados y señala la ubicación de sus propias tropas pero en el lado sur de la moneda están las escuelas suboficiales en el lado norte está el regimiento Wynn Uff voy a llegar al mejor lugar de la moneda hay muchas imágenes que tienden a pensarse que son del día del golpe no la imagen empezó a aparecer a los dos días siguiente entonces tú dices que es muy probable que como ante la ansiedad que había por informar sobre esto se utilizaron fotografías anteriores yo creo que eso fue para poder ilustrar lo que había lo que había pasado no había ni imágenes de ese momento específico luego ya llegaron las imágenes del bombardeo y todo eso porque además había un tiempo que era el tiempo de revelado del material ya como era cine necesitaba un tiempo de revelado y eso significaba por ejemplo un día de de todo el proceso químico bueno y eso eso no permitía la inmediatez como ahora de la televisión ¿entendí? ¿a dónde está la placa? ya me pongo ¡oh! ¡oh! vamos vamos en memoria de Leonardo Henriksen camarógrafo argentino abatido en este lugar mientras filmaba un reportaje para la televisión sueca durante el intento del golpe del 29 de junio de 1973 ¡oh! 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 ¡qué fuerte! cuando sucedió esto yo estaba con todo el resto de la prensa casi cerca de la Alamea pero por bandera entonces supimos que mataron a uno fue el texto, mataron a un sueco a un periodista sueco escuchamos los que estábamos, toda la prensa y todos corrimos hacia acá desde la Alameda y yo llegué por aquí yo llegué por aquí y aquí estaba toda la prensa, aquí entre medio se estaban llevando a Leonardo y andaban guardando el chasis de la cámara donde estaba el material grabado y yo me recuerdo que no sé en qué hoyo en un desagüe aquí en la calle abrieron la tapa y dejaron el chasis ahí y se fue todo el mundo pero la gente que metió el material ahí yo lo supe después no lo vi eso porque fue un movimiento tan raro y todos actuábamos para proteger lo que se estaba haciendo no sabíamos qué y eso fue al otro día o en la noche vinieron a sacar el material y lo mandaron a través de una embajada argentina en donde se reveló qué pasó después porque después de entregar el material y todo eso uno se sentía como observado entonces yo partí y desaparecí hasta el día siguiente que llegué a mi trabajo y seguíamos filmando pero ese día en la tarde yo recuerdo que volví a mi casa pero no me acuerdo nada más porque es como que me fue la primera vez que sentimos la verdad la primera vez que sentimos balazos y la primera vez que teníamos un muerto y el muerto era del oficio que nosotros hacíamos entonces fue súper fuerte para todos nosotros ya lo pensamos dos veces nuevamente cuando tuvimos que salir a cubrir información o lo que fuera ya ya el la actitud frente a las situaciones era de mucho más resguardo y mucho más cuidado ya entendimos que esto era de de vida o muerte o sea que si llegaba el golpe iba a ser como fue cruento terrible y mucho muerto mucho más Nuestro trabajo es proteger la verdad. Para que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos. Ven al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Gracias. 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 Gracias.